El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlalá Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se me amargue la función Mira Micaela que te hablo no vayas a esa reunión Que esta tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó Micaela primero, se puso luego a bailar Y escogió por compañero al mero rival de Juan No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho Micaela Porque se le echaron Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Vuela, 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 palomita Para tenerse pantilón ¿Dónde ha de estar mi calita con su querido Simón? No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho Micaela No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho Gracias.